Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Virtual Coffee Chat. En esta ocasión tenemos a Eduardo Resviel. Nos va a enseñar cómo podemos influir o cómo nos influyen las personas. Básicamente, cuando estamos tomando decisiones, por un lado nos gusta pensar que nos tomamos de manera muy racional, sospechando argumentos, sospechando evidencias, etc. Vamos a trabajar la autoridad y la reciprocidad. Formaremos los equipos que ya los tenemos instaurados. Aparecerán un ejercicio de preguntas que tendremos que ir contestando. En el momento en que respondamos, resolvamos el ejercicio, nos dará una contraseña, una clave. La puerta nos va a pedir esa contraseña. Una vez que resolvamos la segunda etapa, entonces se trata de que corramos hasta el fondo, hasta el fondo, y ahí encontraremos un botón que nos sube al Olimpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!